Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos de la RTX 3060 para portátiles, que supera a una RTX 2070 Super de escritorio. Sin decir más, empecemos. Nvidia ha hecho las cosas muy bien en esa generación, y es que sus GPUs de escritorio han obtenido puntajes muy altos, destrozando a las RTX 2000 anteriores. Pudiendo duplicar su rendimiento por un precio no muy superior. La noticia de hoy nos lleva al benchmark HitBend 5, que ha registrado en sus datos una nueva tarjeta gráfica. Esta sería la RTX 3060 para laptops. Este chip sorprendió gracias a que en este test supera a la RTX 2070 Super de escritorio. El equipo usado para este benchmark fue un Gigabyte Gaming G5KC, que tenía en su interior un i7-10870H, acompañado con 16 GB de memoria RAM, junto también a la RTX 3060. Esta tenía 6 GB DDR6 y una frecuencia máxima de 1,43 GHz. Según los analistas, esta GPU no consumiría más de 80 watts, y tendría un rendimiento de 6,9 Terafruits. Estas specs le valen para obtener 93,263 puntos en OpenCL. Mientras que en el otro lado, la RTX 2070 Super de escritorio consigue 97,457 puntos. Tal vez piensen que gane por poca diferencia, y que no sea más potente, pero esto no es así, o bueno, en cierta parte no. Ya que la RTX 3060 tiene otras versiones potentes, y no estoy hablando de versiones Super o TI. Según Profesional Review, habría una RTX 3060 para portátiles, que tendría una frecuencia base de 1,387 MHz, y una frecuencia voz de 1,702, con un rendimiento teórico de 10,7 Terafruits. Esto sacrificaría su consumo, pasando de 80 watts a 115 watts, pero sigue siendo sorprendente, sabiendo que la RTX 2070 Super tiene un consumo de 215 watts. Estas 3060 que les acabo de contar, sí que superaría la 2070 Super, y con creces. Para concluir, decir que la RTX 3060 para portátiles, será una de las variables gama baja, por así llamarlo, esta línea RTX 3060 Portable, pero su rendimiento le vale para superar, por amplia diferencia, a una RTX 2070 Super para portátiles, e igualar a una RTX 2070 de escritorio, algo sencillamente impresionante, y que rectifica lo potente que es la nueva línea de Nvidia. Esto fue todo, deja tu like para hacer si te gustó el video, suscríbete para estar atento al contenido del canal, y sin decir más, adiós. ¡Suscríbete al canal!